Más información en esta mañana de la radio exitosísima participación de los chicos representantes de Pehuajó en Humboldt en este torneo que se está desarrollando en Chapadmalal. Vamos a hablar con uno de los integrantes de Apebal, que está en línea, Nicolás Pérez. Nicolás, buen día, gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Muy buenos días a ustedes. Nico, bueno, excelente la participación de los chicos. Resuminos, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Sí, la verdad que muy buena. Desde lo deportivo, muy bien, y mejor afuera de la cancha a través del comportamiento que están teniendo ellos, además de la unión de grupos que han formado en estos días, ya también con los días de entrenamiento que tuvieron, así que mejor todavía que el resultado deportivo. Bien, bueno, contanos cómo se fueron dando los resultados para los equipos que están participando representando a Pehuajó. Y en caballero fueron dos victorias cómodas ante La Pampa y Caldea y Tadolivia, lo que hizo que fuimos el mejor equipo, o el mejor primero de las cuatro zonas. Así que logramos clasificar directamente a semifinales, salteando los tres cuartos de finales que hay, que se juegan ahora a las diez de la mañana, así que hasta las siete de la tarde los chicos no juegan. De ganar, se clasificaría obviamente a la final y se lograría el ascenso a la B. Sería algo muy lindo para ellos, por el esfuerzo que han hecho, pero nada, tranquilidad. Y las chicas ganaron a Salta en el debut, y ayer en un partidazo se les escapó por poquito contra Entre Ríos, 24-21, y bueno, ahora a las once de la mañana juegan ante Formosa, y de ganar también clasificarían a semifinales, lo que daría lo mismo como a los chicos, que jugar por el ascenso. Así que sería lindo. Igualmente, Andrea, como hemos hablado en otras notas, no cambia en nada, que quieren o pierdan. Esto va por otro lado. Bueno, fueron a buscar experiencia, lo decíamos antes. Fueron a buscar la experiencia de chocar con otros equipos a otro nivel, y bueno, el resultado llegó también. Sí, André, pero a ver, desde lo deportivo, vos acá estás compitiendo con lo mejor del país. Hoy, el Shambol, yo voy a hablar solamente de Shambol. El Shambol, hoy, los verdaderos equipos, los mejores jugadores, están en confederación. Los mejores jugadores de la categoría, hoy están acá en Chapamadal, por ejemplo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los chicos no pueden jugar torneo bonaerense. ¿Por qué? Porque no te deja tenerse de lado. Bueno, lo que es bonaerense, en Shambol, solamente podés tener dos o tres, no puede estar todo. Entonces, lo mejor de la provincia está acá y lo mejor del país está acá. Así que, es muy difícil ganar un partido en un nacional. Ellos han ganado tres de cuatro. Pero bueno, la experiencia que convertir, lo que yo te digo, capaz que reflejo más lo de afuera que lo deportivo. Pero están en un mismo piso que están con chicos de Santa Cruz, de Misiones, bueno, y Femerval. Fíjate la diferencia de culturales que hay y están todos juntos. Así que, mucho más lindo a veces de afuera, cómo comparten cosas, que mismo del juego. Nicolás, bueno, estamos siguiendo de cerca todo lo que va pasando. Por supuesto que nos alegra muchísimo que lo destacado de los dos equipos tenga que ver con el comportamiento y con eso de la relación con sus pares. El resultado también es algo que la gente está siguiendo. Nos alegra que, además, se haya podido transmitir en vivo. André, a lo que voy, obviamente los chicos quieren jugar. Están todos atentos. Me encanta, nos pasó con lo del canal de YouTube, que fue una explosión, la verdad que nos sorprendió. Pero son chicos de 12, 13 años. A mí me molesta mucho cuando voy a ver a mis alumnos al fútbol de inferiores y los padres están matando al rival como a los mismos chicos. Que hay que dejarlo que disfruten, que jueguen. Obviamente que después, como profe, cuando pierde, a veces hay que levantarlos porque esa locura que hay que, si no ganás, no servís. Claro. Son, a ver, sí, son inútiles. Está mal, no es un concepto. No pasa solamente por ganar. Hay muchos factores que son más importantes que ganar. O una medalla misma. Obviamente que los chicos quieren ganar, pero hay que mostrarles que no es lo único. Entonces, nosotros con los profesores, que estábamos a cargo en cada delegación que viajamos, tratamos de mostrárselo. Entonces, ellos más adelante, hoy capaz que algunos no lo entienden, pero después se entiende eso. Así que nada. Y después con lo del canal de YouTube, la idea salió el mismo martes, pero nunca pensamos que iba a explotar tanto. Necesitábamos mil para transmitir en vivo. Y justo cuando terminó el partido, la chica, pero fue en menos de 12 horas, porque arrancamos a las 10 de la mañana. Fue la idea de uno de los chicos, de Ariel Pujol. Y dice, si hacemos un canal, pero necesitamos mil. No vamos a llegar. Y después nos enteramos que había mucha gente que le estaba metiendo inflador. Y sí, y llegamos. Y ahora se puede ver por el canal de YouTube, Apebal OK. Así que de las 11 de la mañana van a estar las chicas en vivo. Y 19 horas, los varones, por un lugar en la final. Bien, bueno, vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que pase, por supuesto. Les agradecemos por permitirnos estar ahí cerca a los papás, que también nos pasan un poquito de información. A ustedes que estén compartiendo todos los detalles de lo que está ocurriendo. Y quedamos ahí atentos a lo que vaya pasando. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, como siempre, por darnos el lugar. La difusión. Sin los medios también es un poco imposible no crecer, porque no todos saben de esto. Así que alguno siempre está escuchando y saben, o nos pasa acá, argentinos. Bueno, mucha gente que no le dejamos, está pendiente a lo que hacen los chicos. Y bueno, nada. Gracias a los padres, otra vez, que fueron el verdadero sponsor de este viaje. A la dirección de deporte, a la municipalidad de Pejojo, a Franco Escalice, Ariel Pujol, Alejandra Canepara y Esteban Zani, que han dejado sus cosas de lado para venir como profe a esta nueva experiencia. Y bueno, esperemos que todo siga bien desde lo deportivo y afuera, que es más importante. Bien, Nico, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Buenos días. Hasta luego. Nicolás Pérez, uno de los dirigentes de Apebal, hablando de la excelente participación que están teniendo los chicos en lo deportivo, también en el comportamiento y en la relación con sus pares allí en Chapat Malal. Los varones, ya en semifinales, las mujeres tratando de buscar también un lugar. Gracias.